En la última semana se reportan disminución de la mayoría de casos epidemiológicos. Según el reporte del MinSA, los casos de influenza disminuyeron en 42%, el dengue en 14%, esto en comparación a la semana anterior. Sin embargo, aumentaron los casos de malaria en 7%. Más de 23.000 mujeres y emprendedoras que reciben créditos del programa Usura Cero reciben capacitación en temas financieros de parte del Tecnológico Nacional Inatec para mejorar la administración de sus negocios. Desde las alcaldías, inicia la construcción de 25 viviendas en Huigalpa y 10 en San Lucas para luego entregarlas a finales de este mes de septiembre. Con inversión de 2.200.000 Córdobas, se instaló el servicio de energía eléctrica para beneficiar a 150 habitantes de la comunidad La Quinta, sector El Espinal, en el municipio de Estelí. 580 títulos de propiedad fueron entregados este lunes a familias de 13 municipios del país, documentos otorgados por técnicos de la Procuraduría General de la República. Nery Ceponilla, TV Noticias. Nery Ceponilla, TV Noticias. Nery Ceponilla, TV Noticias. Nery Ceponilla, TV Noticias. Gracias.